...sobre San Témoca. Queríamos informar que estamos organizando una actividad que tiene que ver un poco con empezar a enfrentar esta violencia de la campaña o poniendo argumentos, ideas. La actividad se va a desarrollar el viernes a las 19.30 horas y consiste en informar sobre los temas de las comunas. Que suponemos que es algo que la gente en general lo conoce. Vamos a informar qué son, cómo funcionan, qué relación tienen los vecinos, cuál es la participación. Y proponemos una mesa que va a estar integrada por los compañeros Eduardo Hosami y Jaime Sorín. Esto se realiza entonces el viernes próximo a las 19.30 en el bar La Barceloneta que está en México y Bolívar. Los que vengan de lejos y tengan miedo de quedarse sin lugar por toda la gente que va a ir, pueden llevar un panquito para mirar por la ventana si no funcionan. Eso es todo. Gracias. 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 Gracias.